Esto fue una invasión y yo le hice este rancho a unas nietas que yo tengo, hijas de ellas. Entonces, pero ellas no han hecho aprecio a esto. Aquí la que siempre vivió aquí es una morenita, que le decimos carito. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico aclara que no es responsable del uso que se haga de los pagos del compositor Rafael Valencia, así como de otros beneficios y ayudas voluntarias de la entidad. Actualmente hay un rifirrafe entre sus familiares por el pago de estos aportes. Buenas tardes, soy Federico Valencia y Rosalena Valencia. Somos hijos del maestro Rafael Valencia, compositor de la Casa Negra. Estamos agradecidos con Saico por los beneficios de la autores y la paga como el regalía trimestralmente, reconocimientos económicos y la salud mensualmente. Y eso a un promedio de 2.300.000 pesos mensuales. Y estamos peleando con mi hermano, lo que estamos haciendo es que no tiene que ver nada con Saico, es un problema familiar aquí de nosotros, con mi hermana, por la razón de mi papá, que tiene un estado crítico, que no es problema de lo que se gana, no es para que lo tengamos, lo tiene viviendo mal, durmiendo mal, durmiendo mal, estoy enfermo. Saico no tiene nada que ver con eso, eso es un problema familiar aquí de nosotros. Estamos tratando de luchar para quitarse, para que mi papá en los últimos días que tenga, que le quedan de vida, disfrute de eso, lo que ha ganado, lo que ha producido, para que usted tenga una vida digna, como en los últimos días. La ayuda que queremos es que, o sea, para recuperarlo, para recuperarlo, para recuperarlo, para barrentillas, que es lo que queremos nosotros, tenerlo acá en barrentillas los últimos días, ese día lo que le queda. Sí, porque mi hermano no lo quiere entregar, ¿por qué? Porque le está peleando eso, que no debe pelear, está peleando el dinero de mi papá, que se lo está gastando, mal gastado, y no tiene que ver con mi papá. No tiene que ver con mi papá, no tiene que ver con mi papá, no tiene que ver con mi papá. Esta parte de todo eso. Muy buenos días, Gladys Valencia Salcedo. Gladys, ¿usted es la hija del maestro Rafael Valencia? Sí, soy la que lo tengo a cargo, lastimosamente en esta situación bien deplorable. Mi papá no está en estas condiciones, en la edad que tiene no es para que esté en estas condiciones en las que estamos viviendo. A mí me dijeron que yo podía pedir ayuda. Sí, suena como si estuviera pidiendo limosna, después de que estoy hablando de un juzgar del vallenato, Rafael Valencia, de aquí hasta Carlos Vives ha grabado sus canciones. Nos estamos esperando en Cristo una mejor vida para mi papá, que así sea en su vejez, él tenga una vida digna y sea feliz en sus últimos días de vida. Bueno, esta canción de la autoría Rafael Valencia dice así, El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, porque eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere. Ay, después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve. Después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve. Todo el que tenga su bienes, que se los goce bastante, luzca lo más importante, goce con buenas mujeres. Ay, si tarde o temprano muere su bienes, no sabe que se los hacen. Si tarde o temprano muere su bienes, no sabe que se los hacen. Viven pendientes en la parte, yernos, yernos, cuñados y hermanos, pero a aquel pobre finado, ni una bóveda le hacen. Ay, el que trabajó bastante se lleva, la tristeza y el guayabo. El que trabajó bastante se lleva, la tristeza y el guayabo.